Doña María aún recuerda lo ocurrido el pasado 15 de junio cuando un deslizamiento de tierra generó estruendo asustando a toda la familia. Luego de esto un socavón de aproximadamente 70 metros de altura se abrió en la avenida de los conquistadores. Justo pasó a las 7 de la mañana, era un trueno muy duro, todos nos asustamos y todos salimos. Y hasta cuando nos dimos cuenta ya quedamos sin agua. Se trata del barrio Cebollar, aquí los vecinos desde aquel día no cuentan con transporte público pues la vía quedó socavada. O sea tenemos que bajar caminando más que todo por los huevos estudiando, que están de colegio, escuela, jardín, todo eso les afecta a los huevos. El servicio de recolección de basura es intermitente y el abastecimiento de agua recién empieza a restablecerse. Estamos preocupados que cuando nos darán el transporte, cuando arreglarán eso pues, pues estamos preocupados. Yo vivo aquí, yo vivo 30 años de acá. Esta carretera necesita una atención integral, pero un estudio grande, no un parche. Según los vecinos, se debe intervenir la vía de forma urgente, pero de manera integral. Mire, si es que ustedes a esta vía le cortan, van a tener que desviar toda la subida desde Cumbayá, por estas unas calles que eran por la hostería Brandenburgo, y va a haber un conflicto al momento en que entran a la Simón Bolívar. Van a tener que hacer ahí un intercambiador o algo. Solicitamos una entrevista a las empresas de obras públicas y de agua potable y estamos a la espera de una respuesta.